Manu, cualquiera que vea esto se pensará que estamos en el Estadio de la Cerámica, pero nada más lejos de la realidad. Estamos en Cuenca. Yo me pregunto cómo desde Cuenca tú te puedes enamorar hasta este punto del Villarreal. Son 300 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué? Pues yo empecé a seguir al Villarreal cuando empecé a fichar jugadores que me gustaban mucho, Colocini, José Marí, Sonny Anderson, Riquelme. Empecé a verlo, a verlo, a verlo y le cogí mucha simpatía al equipo. Y desde 2008, Villarreal ha girado toda mi vida y más feliz no puedo ser. Es el amor de mi vida, ya no solo por los partidos que he vivido, por las personas que he hecho, sino también porque el Villarreal me ha ayudado en muchos momentos duros de mi vida a afrontar situaciones, a superarlas. Y yo cada vez que oigo, hoy toca Villarreal, es el mejor día de la semana, lo mejor.